Amigos de La Lata, ¿cómo están? Bienvenidos, este es el unboxing. El día de hoy tenemos otra colección, otra figura de Showcase Collection. Esta línea especial que tiene Disney decorativa, que está bastante, bastante cool y que me hice de sus servicios hace algunas semanas. Hoy, ya lo vieron en el título, toca uno de los momentos más chidos de la historia de películas de animación, que es cuando se hacen equipo Pumba, Timón y Simba y cantan todos juntos. Hakuna Matata, una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparse. Y ahí está, y es la transición, ¿no? De cuando Simba se hace, pues se hace ya león grandote y le enseñan que no debe de temer nada y le dan unas clases de culinarias, de viscosos pero sabrosos y toda esa onda. Entonces vamos a verlo. Es una figura sumamente artística y que está integrada por todos los elementos que les estoy comentando. Todo lo que les platiqué de la historia sale aquí. ¿Y cómo lo van a armar? De la siguiente forma. Chequen ustedes. Comencemos con esta primer pieza, que es donde van a estar montados los elementos, ¿no? Aquí vemos cómo están los gusanos, viscosos pero sabrosos. Es el tronco donde va avanzando Timón, Pumba y Simba. Es un rollo muy artístico. No termina a ser caricatudesco, pero es como si estuviera tallado en madera, ¿no? Así me da como esa impresión visual. Aunque no, es como una resina, es otro material. No soy experto en materiales, pero es un material pesado. Y tienen ahí al buen Pumba y Timón con unos niveles de detalle bastante, bastante chido. Esto está así de mírame y no me toques. O sea, cualquier movimiento rudo y te echas a cualquiera de los dos porque está agarrado literalmente con las patitas. Y aquí está la parte como de la vegetación, de la selva donde estos cuates empiezan a vivir durante mucho, mucho tiempo. Pero lo padre es que esto se va complementando. Chequen ustedes, ¿cómo se va complementando con esa transición de historia que tienen? Primero comienzan siendo amigo del pequeño cachorro que acababa de huir de casa. Que le dice a su tío Scar, huye, huye y no regreses a mamás. ¿Qué voy a hacer? Huye, Simba. Huye. Huye lejos y nunca regreses. El buen Simba bebé. Simba pequeño, ahí está bien contento con su cara de Hakuna Matata. Con su rabito bien parado y sus patitas como divertidas. Y está en un pedazo de tronco. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera un rompecabezas. Justamente se coloca aquí y además no es tan delicado. Chequen ustedes. A ver si alcanza a ver la cámara esto que va a pasar. Es un imán. ¿Se lo vieron? Es un imán que hace que se junte la figura complementaria a la base principal. Y así se hace la escena de la película. ¿Pero qué pasa? Cuando están echando el Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sin preocuparse. Es cuando se hace más grande. Así es. Simba ya ha convertido en todo un león. Ya no es un cachorro. Ahora es un león. Y ahora se va a encargar de regresar. Porque el destino lo ha llamado. De alguna u otra forma. Y todo eso lo vamos a ver en la nueva película. Que está retomando como toda la fuerza. Esta movie dentro del mundo de Disney. Y justamente tiene eso. Para que tú. Pues no sé. O sea. En tu ficción. Y digas. Ah. Hoy me siento joven. Aquí lo dejo. Y hoy me siento ya maduro. Como todo un rey león. Y aquí ya lo pongo. Y entonces ya. Se convierte esto. Y se transforma. En la parte adulta de Simba. Y ya. Pues cuando tú lo decoras. Cuando tú lo dejas de decoración. Pues puedes dejar al cachorro abajo. Y al león sote arriba. O viceversa. Como ustedes quieran. Ustedes mandan. Y vean los niveles de detalle. Estas grecas está. Pues es. Es como. El toque de este artista. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Aquí está justamente la etiqueta. Jim Shores. Hedwood Crack. Que ha hecho esta nueva colección. Que. Este. Pues. Yo creo que les. Les puede gustar. Les puede encantar. Y bueno. Estas grecas. Se repiten en muchas partes. ¿No? Desde el tronco. El lomo de los dos leones. El lomo del jabón. El jabalí. Y otras partes. La neta es que está bien bonita. Disfrútenla. Parece como si fuera. Como les digo. Tallado en madera. Pero no. Es este. Es como una resina. Que tiene como su textura. Que tiene su. Su peinado. Su volumen. Está bien padre. Está bien lindo este. Es de mis favoritos. Y ya forma parte de la colección. Y hoy hicimos este unboxing. Para todos ustedes. Que si se topan esta figura. En algunas partes. Ya sea en los parques de Disney. O en línea. Esto es lo que les podría costar. Ahí están saliendo los precios sugeridos. Los que encontramos nosotros. Entonces díganme. Qué tal. Qué les parece. Si vale o no la pena. Es. Es. Es bastante pesado esto. Pero si es. Literalmente. De mírame y no me toques. ¿No? En cualquier momento. Algo sale mal. Se rompe todo. Valió queso. Y ya. Se acabó la magia del Hakuna Matata. ¿No? No es para que lo toquen. Espero que les haya gustado. Yo soy Alex Montiel. Comenten. Suscríbanse. Compartan este video. Y Hakuna Matata. A vivir así. Bye. Nos vemos en el siguiente. Chau.